La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional conoció los detalles del embarque y transporte en lanchas de un cargamento que habría salido de las costas de Tumaco rumbo a Centroamérica y de inmediato alertó la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada Nacional. Tropas del Batallón de Infantería de Marina Nº 40 lanzaron la operación y en un punto conocido como Boca de Manglares, en el área marítima del municipio de Tumaco, interceptaron dos embarcaciones en las que viajaban seis personas, una de ellas de nacionalidad ecuatoriana. En la inspección a las lanchas se constató la presencia de 40 bultos que escondían varios bloques de cocaína, que dieron un total de 800 kilogramos de droga. Los tripulantes fueron capturados y trasladados para su judicialización por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. También se incautaron tres radios de comunicación, un teléfono satelital y un GPS, entre otros elementos. En las labores de Policía Judicial, los investigadores de la Dirección Antinarcóticos establecieron que uno de los detenidos sería el cabecilla de una estructura narcotraficante que delinquen en asocio con el Clan del Golfo. El hombre conocido como Don Camilo Oroqui asumió personalmente el transporte de la droga a Centroamérica. En el desarrollo de las operaciones, uno de los sujetos ofreció a los uniformados 2.000 millones de pesos para que dejaran en libertad a Don Camilo. Firmes en su reserva ética y moral, los funcionarios continuaron con los procedimientos y a esta hora se cumplen las audiencias ante el juez de control de garantías. Tres de los detenidos son integrantes de una misma familia y sus negocios estarían ligados a mafias mexicanas que reciben el clorhidrato de cocaína y lo desvían hacia Florida, Georgia, California del Sur y Luisiana, en Estados Unidos. La prueba de ese nexo internacional es la marquilla encontrada en todos los bloques de los 800 kilogramos de droga incautados que corresponden a una cruz usada como símbolo por los Caballeros Templarios, una banda narcotraficante al servicio del cartel de Sinaloa, que tomó el nombre de una de las poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media y es de las organizaciones más sangrientas y radicales de México.